Muy buenas tardes, buenas tardes para todos, para todas las que están del otro lado, escuchando este Recreando el Alma en otro miércoles, en el que nos encontramos, en el que vamos a disfrutar esta hora juntos, hablando de espiritualidad, escuchando buena música y comunicándonos. Si estás a través del chat en www.mantrafm.com.ar, tenés posibilidades de verme y de interactuar, de mandar mensajito, de hacer tus preguntas y ahí estoy, pendiente a ver si puedo contestar y aclarar sobre el tema que vayamos charlando hoy. Un gran, gran gracias para Hernán que hace posible desde la operación técnica que el programa esté saliendo al aire y que estés escuchando del otro lado y yo pueda comunicarme. Gracias a todos, a todos los oyentes que desde los lugares más remotos están escuchando y quizás, recién escuchaba, ¿no? Pensaba en España. España son las 11 de la noche, ya comieron, quizás están escuchando desde la cama, ¿no? Después de todo un día, de haber trabajado, de tantos lugares están escuchando y es un placer estar comunicados, tener esta posibilidad, es maravillosa. Y hoy estuve todo el fin de semana, a pesar de la actividad que me tuvo ocupada todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, estuve con un curso de reestructuración espiritual, que es la otra técnica que uso además de TRE. Y para mí, realmente, cada fin de semana, concurso, es un placer. Es un... son tres días de un disfrute a pleno, en donde realmente muchas veces me preguntan, y pero fin de semana, viernes, sábado y domingo, levantándote tan temprano y estar hasta tarde, porque es todo el día, se cursa desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y realmente, para mí, no es esfuerzo, no es trabajo, lo disfruto un montón. Y lo mismo pasa con la gente. Pero bueno, en el medio y en toda esa vorágine de la clase, estaba esto, ¿no? ¿De qué íbamos a hablar hoy? ¿Cuál iba a ser el tema? Y me vino a la mente vidas paralelas. Es un tema súper recontra interesante y que bien vale que hoy lo charlemos para un poco desmitificar, ¿no? ¿Cuál es el concepto que generalmente nos viene a la mente? Digo, si yo hoy, imaginate esto, venís a una sesión y yo te digo en un momento, ¿estás viviendo en este momento tu alma? ¿Estás viviendo vidas paralelas? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué te pasaría? ¿Qué sentirías? Probablemente te pase lo mismo que a la mayoría de mis pacientes cuando digo esto. Estás viviendo vidas paralelas. Y se me quedan mirando como diciendo, no, pero yo soy muy fiel, no tengo nada por fuera de lo que... Claro, no tiene que ver desde el punto de vista de TRE, de la terapia de respuesta espiritual, le damos un sentido, tiene este concepto, un significado muy diferente a lo que generalmente nos viene a la mente al hablar o al decir vida paralela. Generalmente lo que pensamos en forma casi inmediata es, ok, es una persona que está comprometido sentimentalmente con otra y a su vez tiene otro compromiso, una relación paralela. Esto es el común, el sentido ordinario que tiene esta expresión de vidas paralelas. Pero desde TRE le damos otro, otro sentido, otra explicación a esto y tiene que ver con la posibilidad que tiene el alma de estar en varios lugares al mismo tiempo. Por acá me dicen, excelente el doble de experiencias. Sí, ahí va el alma, ¿no? A querer tener más experiencias y cree que de este modo aprende más. Pero también vamos a ver que esto es una falsa idea, una idea errónea del alma y se mezclan mucho las cosas. Pero vamos a un poco explicar cómo lo vemos desde TRE. El alma, todo alma, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, Espíritu, el Padre, esta fuerza creadora de todo lo que es, fue y será. Esta fuerza creadora, este Dios, está en todas partes. Entonces, nosotros, como almas hechas a imagen y semejanza, tenemos exactamente el mismo potencial, las mismas posibilidades que esa fuerza creadora, que ese Dios. Por lo tanto, no es extraño que nuestro alma, una porción del alma, esté en este cuerpo físico y a su vez otra porción u otras porciones puedan estar en algún otro lugar, en otro tiempo. Y hablamos de tiempo y espacio cuando en realidad esto vale para nosotros acá, en este plano, como decimos siempre, ¿no? Porque en planos superiores sabemos que son dos parámetros que no tienen validez, no existen. Este es el concepto más difícil si se quiere de tomar, de imaginarse, esta posibilidad de imaginarnos teniendo otras experiencias, partiendo de la base que a veces ni siquiera sabemos, que en realidad el alma no reencarna toda en un cuerpo físico, sino que solo lo hace una muy pequeñísima porción del alma, de lo que llamamos alma. Entonces, esto abre la posibilidad de que una porción esté en el cuerpo físico y otras porciones por ahí, teniendo otras experiencias. Pero como bien decía al principio, esto dificulta el aprendizaje porque en realidad todas las partes, todas las partes del alma que estén desparramadas tienen un mismo material, un mismo código, un mismo ADN, un mismo registro akashico. O sea, forman parte, sigue siendo el mismo alma, pero que a su vez se está contaminando, está permitiendo que se mezcle esa información con la información de esas otras almas que la alojan, aunque sea por un tiempo. Es un tema complejo, como ven, pero es súper interesante. Acá empiezan a llegar algunos mensajes y me dicen, ¿y si existe comunicación con el alma? ¿Podríamos tener la información de la vida paralela? Exactamente, nosotros a través de la técnica tenemos la posibilidad de saber en qué vida paralela, qué tipo de experiencia es la que está llevando adelante ese alma y qué energías, porque como siempre para nosotros el acento está siempre puesto en las energías que resultan de esas experiencias vividas por el alma porque eso es en definitiva lo que genera el programa y lo que el alma acumula y genera problemas. Entonces, siempre apuntamos a ver qué es lo que está resultando de esa vida paralela. Si bien, siempre vamos a investigarlo con un fin, que es en definitiva que se cancele, que se bloquee esa vida previa a limpieza de modo que ya el alma no se vea afectada ni dispersa, porque esto, a ver, como es arriba, es abajo. Cuando hoy, acá, en este cuerpo físico, te propones hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿cómo terminas? ¿Hacés lo que, digamos, la tarea principal en un orden de prioridad? La primera tarea y la más importante, ¿terminás completándola bien? ¿Tu energía cómo termina? Bueno, es exactamente lo mismo para cuando nos proponemos estar acá, en este cuerpo y además ingresar en el campo energético de otras tantas formas de vida porque tampoco tenemos que pensar y reducirlo a vidas vividas en el campo energético de un alma que tiene su cuerpo físico y está en la Tierra. Podemos estar hablando de vidas paralelas que están siendo vividas o que el alma vivió en otro planeta y hasta en otras galaxias, ¿sí? Entonces, es realmente muy interesante todo lo que se desprende de la investigación y cómo podemos usar esa información para sacarle el jugo y poder hacerla muy rica, muy provechosa, para que esa persona se concentre su energía en la vida actual, en el cuerpo en el cual está transitando su experiencia principal. También me preguntan cuando una persona muere, ¿muere en toda su dimensión o no? En realidad, cuando el alma decide dejar el cuerpo físico que ha elegido como, digamos, como medio principal a través del cual experimenta y tiene esa experiencia, esa sabiduría que le permite evolucionar, sale de ese cuerpo físico, muere en ese cuerpo físico. No estaríamos hablando de una muerte al cancelar una o al bloquear una vida paralela. Ahí, porque, a ver, no está en el cuerpo, en otro cuerpo físico, sino que estamos hablando de la porción del alma que ingresa al campo energético de otro alma en otro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, no habría tal muerte, sino un dejar de interferir y de estar interferida a su vez. Es un tema, ¿no? Complejo, complejo. Bueno, vamos, para ir poniéndole un poquito de música a la cosa, vamos a ir a un tema. Este primer tema me vino a la mente cuando inmediatamente pensé en vidas paralelas. Este fue el tema que apareció. Un tema que me gusta muchísimo, que desde el primer momento que lo escuché, es del año 1981, del siglo pasado. Sepan disculpar, pero es un tema más bien viejito. Maravilloso, porque el músico que le puso música es Raimundo Fagner, nacido en Brasil. Y esta música es entre melancólica, misteriosa, tiene unos acordes que bien vale escucharla sabiendo la letra, para poder vivirla, experimentarla, sentirla en toda su expresión. Le puso música, como te decía, a un poema de José Rivamar Ferreira, a quien conocemos como Ferreira Gullar, que es un poeta brasilero también, nacido en el nordeste de Brasil, todavía vivo, y que durante su exilio por sus ideas comunistas, vivió en Argentina, entre 1964 y 1985. Cuando vos escuchás la letra, te das cuenta que en realidad lo que nos propone es esta difícil tarea de asimilar todo lo que somos y lograr la aceptación y armonía. Y al final se pregunta, ¿esto será un arte? La letra es esta, el poema Una parte de mí es todo el mundo Otra parte es nada, fondo sin fondo Una parte de mí es multitud Otra parte extrañeza y soledad Una parte de mí pesa, pondera Otra parte delira Una parte de mí almuerza y cena Otra parte se espanta Una parte de mí es permanente Otra parte se sabe de repente Una parte de mí es solo vértigo Otra parte lenguaje Traducir una parte en la otra parte Que es una cuestión de vida o muerte ¿Será arte traducirse? Mantra FM Energía de la nueva conciencia Qué gran tema, qué gran poema, qué conjunción maravillosa Cuando escuchás eso, una letra tan potente Y una música que te pega de una manera Te transmite y te lleva a una vivencia tan fuerte Por lo menos esto es lo que me llega con este traducirse Y retomando un poco el tema de hoy Que son las vidas paralelas Si recientes o más, estamos hablando de vidas paralelas Súper interesante Y acá retomo un mensaje de mito Que me dice Somos títeres del ser almático que maneja varias realidades En realidad podríamos hacernos un poco esta idea De todas maneras De todas maneras me gustaría más pensarlo Por el lado de que Es una decisión que toma el alma Errada desde el punto de vista de la terapia Por los efectos que tiene Por las consecuencias que tiene Pero el alma tiene libre albedrío Y esto no lo pierde nunca Con lo cual esta cuestión de ser o sentirse Manejados como que de esto no tendríamos posibilidad de salir Esto es para nosotros desde este punto de vista Una creencia La posibilidad de decidir otra cosa Está siempre presente Y es maravillosa Y para eso trabajamos con TRE Y es el sentido de nuestra investigación El llegar a ver Cuáles son las cuestiones A qué situaciones A qué sensaciones Qué dificultades propone Y a cuáles estoy expuesta Cuándo decido Vivir vidas paralelas Porque en definitiva Este proceso Cómo aparece Cómo se manifiesta Y Algunas de las cosas que pueden aparecer Es cansancio Es cansancio Me siento extenuada Siento que no puedo No puedo con mi alma Como decimos a veces No puedo con mi cuerpo Quiero hacer Pero siento como una pesadez Y un desgano Y una desvitalización Bastante generalizada Puedo sentir confusión Extrañeza ¿Por qué? Porque Me puedo encontrar Casi como Adentro de un laberinto En donde no le encuentro La salida Incluso esta extrañeza Casi como de decir Esta situación No me pertenece No siento como que no soy yo No soy yo quien Está diciendo lo que dice No me reconozco En mis reacciones Esto Puede estar siendo Una señal Un signo De que Esta Este alma Esta persona Está viviendo Está teniendo vidas paralelas A su vez Se pueden presentar Cualquier tipo de Signos Físicos Mentales Emocionales Que me dan Una pista De qué está pasando Cuáles son las experiencias Que está atravesando En esa Vida paralela Y como para ilustrar esto Pensé en un caso ¿No? Porque a veces Uno necesita Esta Esta Casi Teoría Ok ¿Cómo se Presenta? Y un caso Que De los De los tantos Que Que me toca Que me toca Que vienen a mi consulta Un caso De una paciente Que Praticaba Varias técnicas De sanación Pero lo cierto Pero lo cierto Es que vino Con la preocupación De no lograr A pesar de su Nivel Bastante Experimentado Y Con muy buenos resultados No lograba El éxito Que Ella Sabía Que podía Al que podía Este Llegar Y Lo que Aparecía Constantemente Era Miedo Miedo A generar Daño En las personas Que se acercaban Pidiendo sanación Con sus Técnicas Entonces Bueno Empezamos a investigar Particularmente Este tema Y Que surgen Vidas paralelas Vidas paralelas En las cuales Como Como mencionaba Antes Empezamos a Investigar Cada una Y en la primera Aparecía Como En En La Vivencia De una Mujer Que canalizaba También sanación Pero Generaba Un daño En un niño De apenas Tres años De edad Y sus padres La atacaban Y la culpaban Por lo que Ese hijo Estaba Atravesando Por ese daño Que había Causado Con lo cual Para su alma Para el alma De ella Quedaban Grabadas Energías De odio A sí misma Odio a Dios Frustración Frustración Y deseo De muerte Ese era el resultado Esas energías Son las que El alma Grava Y que después Van a tener Un efecto Un poder Sobre la vida Actual En la segunda Vida Porque esa es la primera En la segunda Vida Que nos Indican Investigar Ya no era mujer Era un joven Un joven Que Tenía relación Amorosa Con una joven Pero que era Religiosa Por lo tanto Esta mujer No lo correspondía En el amor Que él sentía Y sufría Daño emocional Su alma Nuevamente A través De este joven Lo que acumulaba Eran Energías Otra vez De frustración De amargura De odio A Dios Porque en realidad Por ese Amor Que esta Religiosa Sentía por Dios Lo estaba Abandonando a él Él estaba Sufriendo Por ese Dios Que se interponía Entre los dos Entonces Estas energías Que como ves Se repiten Frustración Y odio A Dios Si bien en esta Última vida No estaba No había una relación Directa con La sanación Y lo que a ella Le generaba Un problema En la vida actual No nos importa Tanto El hecho En sí El acontecimiento Sino las energías Y esas son Las que le generaban Frustración Odio a Dios Las energías Que juegan Un rol Y que impactan A modo de problema Y de bloqueo Para desarrollar Este potencial Que ella en esta vida Decidió desarrollar Que es Su ser sanador Al servicio De otros Entonces Bueno Luego de investigar Esto Y de Como siempre Pedir limpieza Para estas Energías Y a su vez Para Este El bloqueo De estas vidas Y que se pueda Concentrar en este Desafío Que eligió Bueno Tiempo Más tarde Esta persona Logró Empezó A gozar Y a disfrutar De De ser Una canalizadora Y una sanadora Canalizar Sanación Para otros Como servicio Ayudando A otras personas En En el camino Hacia la evolución Y esta es una de las Formas De las riquezas Que nos permite El poder Investigar Y desarticular Para que No 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 jueguen Estos Estos Juegos Que no nos Desafíen De este modo El alma a veces Se engancha ¿No? Cual si A ver Imaginate Entrar En un Enorme salón En donde Por distintos Rincones Y tenés Como distintos Stands En donde En cada uno Podés Entrar Libremente Y sentarte Y aprender Y todos te gustan Y todo te viene bien Casi como que Te enloqueces Este Querés Participar De todos Y al mismo tiempo Esto Es lo que Pasa con el alma Cuando Se encuentra Con esta Posibilidad De Bueno Ok Bajo A este Cuerpo físico Pero además Voy a bajar Acá Allá Más allá Más allá Y más allá Se dispersa La energía Termina Contaminándose Y Se desperdicia No se hace Efectiva Eficaz ¿No? Y entramos En una Vorágine En una Cosa Muy ansiosa De querer Aprender Todo al mismo Tiempo Calma Calma Tenemos Todo el Tiempo Del mundo ¿Sí? Así que Relajémonos Y concentrémonos Esto lo vemos En otro tema Que si bien No son vidas Paralelas Pero sí Hablan un poco De esta dispersión En la que puede Caer el alma Que son los portales A universos A otros Universos ¿No? Es como si se abrieran Puertas Que Nos permiten Esto Entrar a distintas Aulas A distintos Niveles En los cuales El alma Puede tener Otras experiencias De otro nivel En niveles Superiores Y esto es para Almas que ya Tienen un nivel De desarrollo De evolución Importante Y de eso Puede aprender Pero a ver Convengamos Que el alma Tiene que estar Preparada Hay un Una cantidad Máxima ¿Sí? Como Como te ponen En la facultad ¿Viste? No podés Seguir avanzando Si Este Si querés rendir No sé Siete Ocho Materias No Tenés que Primero Ir por las correlativas Y Ir de a poco Y no podés Hacer más De lo que Está permitido Bueno Acá también Es un poco Así Entonces Esto es cuestión De revisarlo Cuando nos Encontramos Con alguna Manifestación Que Bueno A ver Se puede dar A nivel emocional Mental Y hasta Como te dije En el cuerpo Físico Bien Que tema Interesante ¿No? El de hoy Con Las vidas Paralelas Y todo El impacto Que podemos Llegar a tener En la vida Actual Y por ahí Ni nos Enteramos ¿No? Porque Nos podemos Encontrar Con La dificultad Suponte A nivel Del físico Con Alguna Dificultad De síntoma De enfermedad Y de estar Boyando De médico En médico Para ver De qué se trata Consultas De todo tipo A profesionales De todo tipo Y quizá La cosa Es Un tanto Más Simple Cuando Hacemos Una Sesión De TRE Y si Detectamos Esto Y pedimos Que Ok El alma Se ha retirado De ahí Que se concentre Acá Taza Taza Cada uno A su casa Y Bueno La cosa Inmediatamente Puede A veces Revertir Entonces Es Súper Interesante Prestar Atención Saber De esto Como Bueno Un signo Más Una señal Más Una regresión Consulta Una regresión Puede ser Perfectamente Una comunicación Con una vida Paralela En vez de Una vida Pasada En realidad Lo que para Nosotros es Una vida Paralela Puede estar Siendo vivida Al mismo Tiempo Puede ser Algo que Acaba De Vivir Si Pero al momento De investigarla Y pedir que se Limpie Que se Corte Que se Que se Bloquee Esta vida Paralela Y que el alma Sea retirada De ahí Pasa a contar Como una vida Pasada O sea Pasa al inventario De Incrementa el número De vidas pasadas Vividas por Ese alma Las enfermedades Crónicas Las podés asociar A este tema También Y todo Va a depender De cuánto Hace Que el alma Está Demorada En esa vida Paralela Algunas Veces Podría Tener Alguna Incidencia En alguna Enfermedad Crónica Y más que nada Teniendo en cuenta La programación De cada alma Porque Digamos que Todo está Relacionado O sea La vida Paralela Que yo Elegiría Vivir Tiene que ver Con lo que Traigo Programado Como lecciones De las cuales Aprender Y También va a estar Relacionado Por ahí A enfermedades O accidentes Que pude haber Programado Para esta vida Y este cuerpo Físico Que elegí Con lo cual Quizás Mi cuerpo físico Trae como Información Alguna Debilidad Que también Se ve Afectada Por vidas Pasadas Vividas En donde Ya hay Una información De esto Debilidad Para un Determinado Órgano O parte Del cuerpo Entonces Todo tiene Que ver Y se va Imbrincando Y dando Como resultado Esa enfermedad Crónica Siempre Siempre Lo que Tendemos Es a Ver Cada Afección Y cada Problema Como Como resultado De una Multiplicidad De factores Que intervienen Y nunca Hay una Única Causa Por lo tanto Bueno Tendemos a pensar En esto Y por eso Seguimos Investigando Y abriendo Y esto Se va Arborizando Y dándonos Tanta data Las enfermedades Crónicas Las podés Asociar Bueno Si Esto es lo que Leí recién ¿Cuántas Vidas Paralelas Puedo Llegar A Abrir A tener Al mismo Tiempo Cientos Y hasta Miles Es increíble Pero el alma Tiene esta posibilidad De dispersarse A este nivel En donde Realmente La cosa Se puede complicar Mucho Se puede Complicar Al punto De que En la vida Actual Pueda llegar A Por ejemplo Experimentar Una esquizofrenia ¿Sí? A ese nivel De complicación Mental Con lo cual Fijate La importancia Y Lo complejo Que es este tema ¿No? Cuando Cuando hacemos El curso De reestructuración Vemos también Cuáles Concretamente Pueden ser Las Las implicancias A nivel Del cuerpo Físico ¿No? Como recae Sobre el cuerpo Físico Como para Un poquito Dar Cuenta De De lo que Me estaban Preguntando Recién Y hay Muchas Muchas Cosas De las cuales Muchos Ejemplos Que me parece Que dado Como venimos Con el tiempo Lo vamos a Dejar Para el próximo Programa ¿Qué pasa? ¿Cuáles pueden ser Algunas de las cosas Que vemos En reestructuración? Gracias Morena Me dice Quien creó Esta terapia Tanto Maravilla De material Fue Robert Detzler Robert Murió Hace Dos Años Y bueno Él Él fue Mi maestro Ni más Ni menos Tuve Oportunidad De conocerlo De tomar Formarme Directamente Con él Y Recibir Bueno No solo La formación Sino Toda su Toda su Experiencia Todo el Cómo Fue Gestando Esta Maravilla Que son Estas dos Técnicas Que actualmente Con las cuales Trabajo Y ahora Sabés Que Nos tenemos Que despedir Pero La verdad Que estoy Contenta Este tema De vidas Paralelas Me gusta Mucho Este Creo que es Un aporte Como para Dejarte Para Poner en Conocimiento De Ok Tenerlo en Cuenta Si algo De esto Aparece En tu vida Algo De lo que Estuvimos Hablando Ya sabes Por donde Puede venir Es otra Cosa A la cual Le podemos Prestar Atención Se nos Terminó Se nos Va Gracias Hernán Por la operación Técnica De hoy Y Nos vemos Nos escuchamos Te escucho Porque también Podés Tener la alternativa Del teléfono Pero Si no Te metes En el chat Y así Como nos Comunicamos Hoy Nos estamos Comunicando El próximo Miércoles 6 de la tarde Argentina Chau Hace una linda Semana De esta Que nos queda Por delante